Es el bingo de la relación con los fans. ¡Oh, guau! ¿Alguna vez se me ha acercado un fan a pedirme una foto y me ha gustado el fan? No, no ha ocurrido. ¿No? No. A ver, yo no recuerdo la persona, pero sí que recuerdo que he dicho, ¡Anda! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero luego ya desaparece de la vida, pero sí, hombre, como que te fijas. A mí me ha pasado. No, a mí no me ha pasado, la verdad. Bueno, pues porque tú eres una mujer con cabeza y no como yo. No, no ha ocurrido. Bueno. Porque si de repente se acerca algún tío o tal, suele hacer la cosa de, ¡Es para mi novia! Y dices... ¡Joder, es que claro! Pues así, ¿qué hacemos? No, no, pero no ha ocurrido. Bueno, no ha pasado nada. ¿Me he cabreado alguna vez con un fan pesado? Sí. ¡Guau! Vale, cuéntame. Bueno, a ver, define cabreado. ¿Me habrás dicho que no? A ver, también define fan. Seguramente no era fan. Ahí voy. O sea, hay algo de el hacerse fotos indiscriminadamente... Porque eres famosa. ...en cualquier circunstancia, que es como de, ¡ostras! Es que yo soy muy defensora de que no hay que hacerse fotos en cualquier circunstancia. Muy bien. Pero sí dedico el tiempo que haga falta a explicarte por qué no me voy a hacer la foto. Aunque te parezca un c***o que te dé la chapa, te voy a decir... ¿Qué haces eso? Son las 3 de la mañana. Voy con un pedo de la c***o. Tú también. Y esto mañana no va a ser igual de divertido. Claro. Y no quiero que tengas esta foto. Pero se la liaste un poco. No, no soy de liarla. No, zapa de que entienda que... Pero sí que es verdad que cuando eso... Hay veces que se cruza la línea y se enfadan contigo. Ay, es que... Y es que borde eres. Sí, alguna vez. Y entonces es como de... Ya, pues mira, si no se entiende... Yo cuando estoy con mi hija, por ejemplo, no... O sea, es que eso tiene que ser un poco bordo. Si estoy yo sola con mi hija, digo, perdón, es que estoy con mi hija. ¿Y se entiende? Es que no doy pie ni... O sea, no me paro. Me voy. O sea, qué decir. No hay debate. O sea, es que no voy a intentar convencerte si te parece mal. Me da igual, la verdad. Total. Hay una compañera de profesión de la que no soy fan. Obviamente siempre hay. Sí, sí. A ver, es que también conocerse en ámbitos laborales es que uno muestra una cara muy concreta. Y luego tampoco tienes... Si te cruzas así rápido, tampoco tienes mucho tiempo como para conocer a otra persona. Entonces, hay algo con lo que llevo mucho, mucho tiempo intentando predicar con el ejemplo y es no juzgar. Que lo hago muchísimo. Todo. Muchísimo. Pero... Intentar empatizar un poco. Pero no juzgar heavy. O sea, no criticar heavy sin saber de lo que estás hablando. Ya. Porque como a mí me lo han hecho y me lo siguen haciendo. Hay algo de eso que duele. Mogollón. ¿Qué es lo que más está dolido que hayan podido decir de ti? Públicamente hay cosas que... En plan de... No me conoces de nada, ¿cómo osas hablar así de mí? Pero bueno, al final eso... Sabes un poco cómo funciona un poco esto y intentas darle la importancia justa. Pero duele que te juzguen sin conocerte. Esto pasa todos los días. Cuando empiezas un proyecto... O sea, ocurre mucho incluso el... Me ha sorprendido. No pensaba que ibas a ser así o tal. Ya, pues qué imagen tenías. O sea, gusta, pero a la vez dices... A mí eso... A mí me ha dolido esto que me has dicho. Porque qué imagen tenías. A mí me gusta eso porque como la imagen que tiene la mayoría de gente sobre mí pues es una... De repente cuando recibo eso es como, vale, uno menos que no piensa en eso. O sea, es como que... Es triste un poco cuando lo piensas, pero... Y te sientes cuando lo piensas... Te sientes como de... ¡Wow! ¿De verdad soy tan inseguro? ¿No debería yo estar firme sabiendo lo que soy? Sabiendo que... ¡Soy buena tía! ¡Así divertida! ¡Soy lo más! O sea, sentirte como muy seguro de eso y que te dé igual lo que piensen. Pero la realidad es que, bueno, es difícil. Que nos dé igual lo que piensen de nosotros. Sí. He usado mi fama para conseguir una mesa en un restaurante de moda. Sí. Esa carita. Pero he de decir que casi nunca me he fundido. ¿No? Hace mucho tiempo cuando salía más con mis amigos y tal me empujaban, ¿no? En plan de ¡Entra tú la primera! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y así te ven la cara y pasamos o nos pasan o nos ponen un reservado y tal. ¿Y si no te conocen? Ni una vez. Nunca. Real, ¿eh? Jamás. Nunca. Nunca ha pasado. Pero ¿y si reservas o llamas? Hola, soy Blanca Suárez que he venido ya alguna vez. Eso lo he hecho. Y funciona. Y mis amigos se ríen. Porque pongo una voz de anuncio. A ver. Hola, mira, soy Blanca Suárez. No sé qué. ¿No tendrás mesa para dentro de tres horas que es viernes por la noche? En Madrid. No, no tengo. Vale, gracias. Chao. Y dices, claro, y cuelgas y te miran como diciendo ese no es tu superpoder, amiga. Ese no. Pero a veces sí que funciona. ¿Te funciona mucho? No suelo hacerlo porque me muero de la vergüenza. El otro día íbamos a ir a una discoteca y me decían no, 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 tal. Tú primera que... Y yo, que ni de... Y dije, sí, ¿y que eres Laura Escanes? Y yo, que no. ¿Pero cómo vas a decir eso? ¿Cómo te vas a presentar? Si voy a la puerta, digo, soy Laura Escanes y se quedan aquí. ¿Y estás en listas? No. ¿Y quién eres? Me da igual. ¿Sabes que no me voy a poner en esa situación? No me pongo. Pero reservas de teléfono de... O por Instagram. Oye, mira, que es que he visto... Eso lo he hecho en un par de ocasiones. Y eso sí ha funcionado. Los Instagram, cuando ven un verificado, se vuelven locos.